En las instalaciones del Hotel Casablanca se llevó a cabo el primer encuentro departamental de presidentes de consejos municipales, con el fin de capacitar a los presidentes del consejo municipal y fortalecer las finanzas de los entes territoriales. Fueron compartir los lineamientos generales sobre el tema de control fiscal, sobre las incidencias del tema de la descentralización y la autonomía territorial. De la misma manera, con la Secretaría de Planeación, quien pudo compartir con ellos lineamientos generales sobre el tema de plan de desarrollo, finanzas públicas, vigencias futuras y el tema de capacidad de endeudamiento. De la misma manera, en apoyo de la gobernación con la Secretaría Jurídica, todo el tema de trámite de acuerdos, de proyectos de acuerdo, el control de legalidad que surten, tanto en Planeación como en la Secretaría Jurídica, la Policía Nacional y Camacol, quienes les dieron las orientaciones generales sobre los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del departamento participó del evento con el objetivo de dar a conocer las principales herramientas de planificación en articulación con los planes de desarrollo. En este caso, hemos iniciado un proceso con acompañar a los presidentes de los consejos municipales para hablarles de la importancia de los planes de desarrollo, la coherencia, la armonización con los diferentes instrumentos de planificación y también para que ellos tengan el concepto claro en la parte de presupuesto anual, vigencias futuras, vigencias ordinarias, vigencias excepcionales y la elaboración también de actos administrativos en la parte de empréstitos. De esta manera se busca fortalecer las herramientas para la mejora y transparencia de la región y así aportar a un norte productivo para todos.